De esta manera, escenas de pequeños disfrutaron lo que fue una actividad muy particular en el Parque de San Isidro de El General. ¿Qué tiene ahí? ¿Bastante? Perdí mi gorra. ¿Pero juntó bastante confites? Sí, claro. Sí, un montón. Pero le compartí a un chiquito que no haga nada, entonces le di un poquito. ¿Y a mi mamá que está allá? Bueno, sí, demasiado. ¿Que lo siguen haciendo entonces? Sí, sí, muy linda. ¿No me costó mucho? Más o menos, porque casi me los quitan. Me gustó, pero no me gustó que nos pongan a los chicos. Y un saludo para las tías de la albergue, que sean contentas. Gracias, Señor. Actividad muy bonita, muy agradable para los chicos. Este fue un momento muy agradable para ellos y ellos lo disfrutaron bastante. Me pareció muy buena idea y muy bonito. Solo que no me pareció que los papás se tiraran encima de los chiquitos. Y respeto a los niños, porque se suponía que era para los niños, entonces tenían que haberlos dejado a todos ellos, que disfrutaran ellos de la piñata y no tirárseles encima como hicieron muchos padres de familia. Nosotros teníamos que estar atrás. Pero es todo muy bonita. La piñata está muy, muy, muy bonita. La Municipalidad de Pérez de León, como parte de las actividades navideñas, la organizó. Además, en celebración por recibir la declaración de Cantón Amigo de la Infancia por parte de la UNICEF. Bueno, una piñata muy grande, le dimos todo el rato que pudimos, una piñata muy resistente. Y bueno, al final la reventamos y pasó lo que todos sabemos que pasan las piñatas, todo el mundo corre por los confites. De verdad que muy contentos que lo más importante es que los chiquitos que están en la casa ya de vacaciones, pues salgan al parque, nos encontremos con las familias en el parque y bueno, podamos disfrutar de una actividad distinta. La intención del municipio es brindarle a la población actividades de recreación en estas fechas. La piñata tenía tres partes, un arbolito de Navidad, y bueno, solo la parte de abajo tenía confites, pero bueno, es la primera vez que hacemos esta actividad y bueno, creo que el otro año no vamos a tener que hacer solo una piñata, tenemos que hacer seguro como tres o cuatro porque son muchas las edades y muchas las personas que hoy vinieron a compartir con nosotros. Entonces, agradecer a todos los que vinieron y por supuesto que vamos a prepararnos muchísimo mejor para tener muchos más confites porque hubo niños de los más pequeñitos que no pudieron ganar nada. Para el próximo lunes 21 de diciembre a las 7 de la noche habrá teatro y comedia y el martes 22 de diciembre a las 1 y media de la tarde actividades infantiles. Dentro de la programación también estará el recibimiento de la caravana ciclística el miércoles 23 de diciembre y la salida de la misma el jueves 24 de diciembre. ¿Quién es el de él? ¡Gracias!